hola hola bienvenidos un día más al canal para los que no me conocéis mi nombre es verónica y hoy os traigo un nuevo vídeo bueno la iluminación igual no es la mejor pero es que aquí en donde vivimos está haciendo un día de tormenta horrible entonces pues estamos con la luz de casa y como todavía no tenemos el arito de luz pues es lo que nos queda acostumbrarnos a esto el vídeo de hoy se va a tratar sobre algunas cositas que le hemos comprado a nuestra futura hija kate no lo hemos comprado gran cosa porque casi todo nos lo han regalado entonces pues ya tenía de casi todo y hemos ido cogiendo pues alguna cosilla que pensamos que igual nos pudiera hacer falta más que otra cosa y alguna otra tontería que se nos encaprichó para ella algunas no os las voy a poder mostrar porque ya os las mostré en el vídeo de la maleta del hospital que son algunas cosas de ropita porque el traje de nacimiento algunas camisetas de verano y tal las tengo metidas en la mochilita de ese vídeo si queréis verlo está en el canal subido de hace unas semanas y no sé si podré linkearos el vídeo porque no estoy muy acostumbrada a hacerlo pero lo intentaré y bueno en este os traigo pues las poquitas cositas que me quedaban por enseñaros que le hemos ido comprando y ya os digo que son pocas así que no será un vídeo muy largo pero bueno espero que os guste y ya me diréis qué opináis lo primero que voy a enseñaros son estos playeritos estos playeritos fue una de las primeras cosas que compré incluso yo creo que antes de estar embarazada no sabía si va a ser un niño o una niña y dije bueno como es vaquero y tiene motivos rosas y azules y vale para ambos pues al final me parecieron muy cookies y los compré y los tuve guardados durante mucho antes de mi embarazo para el día que tuviese en el futuro un bebé y esto fue una de las primeras cosas que compré para en este caso que hay que podría haber sido cualquier otro nombre porque no sabía de aquella si va a tener un niño una niña si va a tener dos entonces fue lo primerito que compré esto sí que los compré ya sabiendo que era una niña que era kate me parecieron súper cookies los compré en él al campo me parece y me costaron seis euros son así de velcro fáciles de poner y quitar y además al ser blanquitos pues considero que pegan con muchos tonos de ropa entonces dije yo bueno pues se los compro y seguramente no los usan mucho porque creo que son de cero a un mes pone entonces cero a tres meses entonces dependiendo del tamaño de pie que tenga pues igual no los utiliza mucho pero como hablaba con borja estas cosas siempre quedan luego para hacer pues un llavero o colgarlos en el coche en donde el espejito siempre se puede tener de recuerdos una cosa que queda bonita que es chiquitito y que seguro que aparte de que los utilicé ella luego nos servirá eso para recordatorio y para hacer un llavero lo que sea estos se los compré también a que hay tener primar de estos no recuerdo el precio y es que se lo quité porque los utilizamos para una sesión de fotos en la que también subiré en unos días al canal entonces pues no sé decir cuánto me costaron creo que estaría sobre unos no sé si llegaría a 10 euros yo creo que igual a 10 euros no llego pero me encantaron porque son de mini son así vaqueritos y dije pues bueno se los compro para la niña y lo mismo que los otros luego te queda para hacer un llavero o para hacer algún tipo de adorno con ellos que son tan chiquititos también son de cero a tres meses así que no creo que los vaya a usar durante mucho tiempo pero bueno es lo que hay mientras que los pueda usar que los use y le quedarán súper monos en las fotos seguramente de hecho estos están ya os digo en la foto en las fotos de la sesión de embarazo que ya tendrá también de recuerdo y pues mira se acordará de que ya antes de nacer pues hay fotos hechas con ellos y después las haremos con ellos puestos estos leggings vaqueritos se los compré en el kiavi me costaron cinco euros y son sólo para el primer mes pone que es de un mes así que tampoco creo que le vaya a dar mucho uso pero bueno no me costaron gran cosa entonces pues no me importó cogérselos considero que como ella nace en verano pero el verano en asturias pues muchas veces es lluvioso o hay días fríos esto es de entretiempo no va a pasar ni mucho frío ni mucho calor entonces pues quise cogerle eso algún legging para no estar siempre de vestidito de corto o muy abrigada para que tenga también ropita de entretiempo que era lo que yo creo que más le faltaba porque casi todo el mundo nos regaló bodys pijamitas incluso ropita de abrigo pero ropita de entretiempo no tenía mucha entonces aprovechamos y fue lo que más le compramos nosotros porque considerábamos que de eso era de lo que más le faltaba este también es un legging de un mes me costó dos euros en el kiavi y también lo mismo se lo cogimos porque es así finito para el verano para que no pase mucho calor sabemos que lo va a usar un mes como mucho si no es muy grande porque si la niña nace grande igual ni le vale pero bueno fueron dos euros que no van a ningún sitio y que si le vale pues lo usará el mesito que lo pueda usar y luego pues nada es lo que hay esta camiseta también se la cogí en el kiavi igual que ésta tiene otra en la maleta de el hospital y una blanquita con las mismas palabras nos dio un poco de rabia porque aquí pone my man i love you mi mamá te quiero y queríamos coger una que pusiese también pues lo mismo para el papá pero para el papá no había entonces recogimos sólo ésta está me costó en el kiavi 250 y lo mismo es para el primer mesecito de vida así que tampoco creemos que le vaya a dar mucho uso pero bueno son cositas que no han costado muy caras y para el primer mes le va a venir bien estos son unos leggings que pone que son para tres meses los cogí por si acaso la niña viene grande porque lo que os digo igual con un mes que era la talla anterior es chiquitito entonces estos son de color gris clarito que también me gusta mucho este color me costaron 250 en el kiavi y los cogí también de entretiempo que no son ni muy finos ni muy gordos para que la niña pues en verano no pase mucho calor y pueda ir guapita aquí tengo otros leggings vaqueros estos se los compré en el al campo esto ya son para cuando son un poco más grande para cuando tenga seis meses estos me costaron cinco euros y por eso dije yo bueno aunque todavía falta tiempo para los seis meses pues se los compro y de lo malo ya los tiene de guardados porque me gusta mucho la ropita vaquera para ella la ropita vaquera la ropita militar toda esa ropita así es la que más me gusta entonces siempre que veo algo así pues se lo cojo este body es de la talla 3 este también lo compré antes de estar embarazada porque yo soy muy fan de winnie the pooh y entonces cuando veo algo de winnie the pooh pues siempre que puedo lo cojo para el día de mañana lo tenía guardado desde hacía mucho lo hemos lavado y todo y este si pone algo para no sé qué de daddy me parece que pone y es uno de los que tiene de winnie the pooh los otros dos de nacimiento se los compré después y los tiene en la maletita del hospital este lo compré ya os digo en el al campo y creo recordar que hace unos años me costó pues no creo que fuera más de 10 euros tampoco porque no suelo gastar así mucho en bodys y tal que se van a utilizar poco pero me gustó en su día y se lo compré esto bueno no se lo puedo enseñar abierto del todo son pantaloncitos cortos unos short estos están comprados me parece en el primar sí se los compré en el primar me costaron 7 euros me le cogí estos en azul clarito con motivos así de florecitas blancas es de talla 0 a 3 meses así que tampoco creo que los vaya a utilizar mucho pero bueno me gustaron y se los compré y luego le compré estos otros que son también unos vaqueritos cortos unos short también en el primar estos me costaron 5,50 los otros me habían costado 7 estos fueron un poco más baratos y estos son así más básicos en azul se los compré como digo también en el primar y lo mismo de talla 0 a 3 así que será para los primeros mesecitos de vida y luego pues nada después le compramos estos chupetes de la marca nook la verdad que tiene varios porque la marca nook es una marca que me gusta mucho está recomendada por pie por pediatras me gusta mucho tanto la de nook como la de suavinex son las dos marcas que más me gustan para bebé en plan de chupete y nada le compramos estos porque tenía chupetes de los que vienen en la canastilla pero siempre son cosas que seguramente si los usa pues se pierden a menudo entonces vi estos que además se iluminan en la oscuridad y dije uy estos vienen bien para por la noche para si los pierde por la cuna y le cogí este pack de dos se lo compré en el hipercor me costó 7,64 me costaron y es algo que bueno que además viene con el porta chupetes casi cuando los esterilizas pues también guardados y no me parecieron nada caros son libres de bisfenol están recomendados por ortodoncistas la utilizan el 92 por ciento de las mamás lactantes o sea como veis tienen la tetina también que simula el pezón materno no sé si lo veis bien ahí es que se ve un poquito mal con la luz que tenemos hoy y ya os digo estos son del corte inglés esto fue una cosa que yo siempre tuve claro que quería tener porque pues cuando tienes un bebé no sobre todo el medir la temperatura de la bañera en medir la temperatura si se pone malito etcétera por siempre me me llamó la atención y fue algo que siempre dije pues esto tengo que tenerlo en casa no entonces en el hipercor el día que le compramos esos chupetes vi esto es un termómetro para bañera un termómetro para la fiebre normal y un termómetro de chupete sí que es verdad que me han dicho que los de chupete no funciona muy bien que depende de la succión que tenga el bebé etcétera que a veces fallan entonces bueno yo de momento cuando lo pruebo os comentaré si funciona o no funciona pero sí que cuando subí en su día fotos a las redes cuando se lo compramos hubo gente que me dijo no pues a mí no me funciona y tal tampoco sé en base a si lo compras en un sitio o en otro ya sabéis que hay marcas pues que si son más baratas lo barato a veces sale caro entonces yo esta marca nunca la he probado es la marca miniland termo kit se llama es del hipercor y me costó todo la funda los tres termómetros me costaron 30 euros entonces pues en base a cuando lo pruebe pues os podré decir algo sobre este pack pero vamos que en principio era por este termómetro y este otro y el de chupete pues bueno si funciona bien si no pues es lo que hay pero el que más me interesaba era el de la fiebre y el de la bañera y espero que eso funcione bien ya os lo contaré y después os voy a enseñar alguna tontería que se me antojó comprarle como os digo yo soy muy fan de winnie the pooh entonces el día que fuimos a primar a comprarle algo de ropita vi esto este burrito a igual de winnie the pooh de la marca disney había un montón de personajes no solo estaba este pero bueno yo soy fan de algo y se le iluminan las mejillas no sé si lo veis que se le iluminan las mejillas tiempo después mi madre me trajo otro que mueve las orejas y canta y la verdad es que no son tan iguales uno tiene un color un poquito más claro este es más clarito que el otro y el otro evidentemente es más simpático este solo ilumina las los papos el otro pues canta y mueve las orejas seguramente se le va a hacer más gracia o igual le da más miedo no lo sé pero bueno que me encapriché en él y como de aquellas no tenía el burrito pues se lo compré con la excusa de compraselo para ellas y también lo tengo yo aquí en casa y me encanta este burrito este me costó 12 euros en el primar y ya os digo estaba winnie estaba diglett estaba tiger cuando yo fui había varios no sé si ahora lo sabrá porque fue justamente la temporada antes de la colección del libro de la selva entonces pues no sé si ahora seguirá uno ya sabéis que esto va por temporadas y yo conseguí este no sé si quedará alguno por si alguien quiere ir a mirar al primar pero vamos que este está acogido en el primar de parque principado aquí en asturias también le compré este pulpito este pulpito ya se lo había regalado yo en su día a la hija de una amiga es un pulpito que es muy achuchable muy suave que no tiene así pelo y tal si el bebé se lo lleva a la boca y este se lo compré en el carrefour si en el carrefour creo que fue me costó 750 y ya desde que se lo regalé a la niña de mi amiga lo estuve buscando un montón de tiempo porque dije quiero uno igual para la mía cuando nazca y justamente me costó encontrarlo pero un día que de casualidad lo encontré cuando fuimos a me parece que fue al centro comercial azabache y se lo compré no pude resistirme y dije este para que lo tengan la cunita y para que lo chupete lo va a ver lo lance o lo que quiera me parece muy simpático y además tiene un tacto que ojalá lo pudiera sentir porque es que es como tacto así tipo terciopelo sabes pero muy suave y que no suelta nada de pelusilla ni nada entonces este el puede jugar perfectamente con él desde que es chiquitita y me gustó mucho y se lo cogí y luego está la joya de la corona este cuando lo vi en aliexpress me enamoré de él y la verdad es que yo no pensé que iba a tener tanto éxito este bichillo cuando lo cogí no recuerdo si me costó creo no llegó a los 13 euros me parece que fueron 11 a 11 con algo me parece ahora me parece que está un poquito más caro está 13 pero tampoco mucho más y llamó muchísimo la atención cuando subí fotos de las redes y a mucho la atención de hecho hasta mi hermana que no le gustan los peluches me dijo que lo quería mi madre se encaprichó con él también me dijo que lo quería y muchísima gente me preguntó dónde lo había comprado y me pidió el link así que bueno intentaré dejaros el link en los comentarios de del vídeo si veis que no lo pongo es porque se me ha olvidado entonces pues ponerme un comentario recordarme lo y entonces os lo linkeo este es stitch durmiendo es un stitch bastante grande para lo que costó no sé si son 50 centímetros me parece lo que mide 50 o 30 no estoy segura como veis es bastante grandote y luego cogí también para eso para adornar en su cama en su cuna sí que es verdad que de primeras no se lo dejaré porque éste sí que tiene un pelito un poco más largo entonces no me gusta mucho que lo puedan meter en la boca o demás pero para cuando sea un poquito más grande me pareció súper cuqui tanto para decorar como para que juegue con él y que lo lleve en su carricoche el día de mañana como va dormidito y me pareció muy guapo yo soy fan también de stitch del hilo y stitch entonces pues se lo cogí para la peque como veis pues por este lado está la carita durmiendo por el otro tiene así el culete las patucas barrigote y este ya os digo este llama muchísimo la atención y me han preguntado muchísimo por él y bueno pues esto es todo lo que nosotros le hemos comprado porque como visteis en el vídeo de los regalos nos han regalado muchísimas muchísimas cosas y aún así después de ese vídeo todavía han seguido llegando regalos todavía hay gente que me dice que tiene que quedar conmigo para darme regalos entonces pues hemos eso comprado poquitas cositas de este estilo sí que es verdad que le hemos comprado pues el limpiador de biberones la escobilla el detergente de biberones cosas así prácticas para la limpieza de sus cosas y demás detergente etcétera pero en tema de muñecos y eso no lo hemos comprado mucho porque también ya te digo les han regalado muchísimo tanto de juguetes como de peluches como de muñecas ropa de todo entonces pues nada le hemos cogido eso alguna ropita de entretiempo que notamos que le faltaba algunos zapatitos que vimos que tenía pero para cuando sea más grande entonces para ahora en 0 a 3 meses no tenía mucho y eso es lo único que le hemos cogido espero que os haya gustado el vídeo que me pongáis abajo en comentarios cuál es la cosa que más os ha gustado que si no estáis suscritos o suscribáis al canal que no sea que estáis esperando que es gratis y así no os perderéis nada y que bueno pues lo de siempre hay muchas mamás que estoy conociendo a través de estos canales de youtube etcétera que siempre viene bien para compartir experiencias yo siempre que veo a canales chiquititos pues les ayudo a crecer no no me cuesta nada suscribirme y de hecho me veo sus vídeos etcétera y si en algún momento pues alguna me ve a mí y no me no la sigo o lo que sea tienen poquita gente me quiere dejar un comentario yo no dura en suscribirme no tengo ningún problema en ello en ayudar a la gente que empieza desde abajo porque yo tampoco es que esté muy crecida en el canal pero sé que cuesta mucho y nada eso también hay un canal de otra chica asturiana quiero mencionar o sea nuestra nueva vida se llama el canal es una chiquita de avilés que también tendrá a su niño unas semanas después que yo a la mía y la verdad que hacen vídeos súper chulos con su pareja así que si queréis seguirla pues ya sabéis os la recomiendo os la voy recomendando también por redes porque sobre todo al ser asturianas pues es a la que más estoy apoyando entonces bueno cualquier cosilla me lo dejáis en comentarios o me lo mandáis por privado al instagram o al facebook o donde queráis y estaré encantada de atenderos y nada nos vemos en el próximo vídeo